La intriga y esa alegría les decimos que después de que se anunció que Juan Rivera entraría a trabajar al sello discográfico de su papá, Pedro Rivera fue lupillo, bueno pues quien opinó al respecto y ni se imaginan lo que dijo, gracias a nuestro compañero Ramón Avilés por esta entrevista, vean nada más esto. Ahí nomás mi papá, nomás que cuido los números, es todo lo que tiene que cuidar mi papá, así de fácil no, las cosas cuentas claras y amistades largas, así de fácil, entonces yo le deseo lo mejor del mundo a mi papá y a su compañía disquera. Que cuide los números mi papá, cuentas claras, amistades largas, o sea está dejando ver, no entrever, ver que Juan y Rosy son rateros, sus hermanos. ¿Qué responde el señor Juan Rivera a esto en vivo? Lo abrazo con cariño hasta su camioneta. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes. Buenos días, estoy acá intentando derritir el cebo que invade mi ser sin piedad. O sea, vas al gimnasio. Sí, ahorita estaba media rutina y salí a hacer esto porque pues ya ve. Muchas gracias. Oye Juan, ¿qué opinión te merece la declaración, lo hablamos en YouTube ayer, pero la declaración tan poco afortunada de tu hermano Lupillo Rivera? Ayer hice un en vivo muy extenso, muy, muy extenso. Se me hace, para empezar no lo entiendo, no entiendo a cuál es la necesidad, no entiendo a cuál es el afán o a cuál es el plan que Lupe tiene en hacer este tipo de cosas. Yo sé que Lupe es inteligente para planear cosas, a lo mejor él sabe que voy a reaccionar, a lo mejor es falla o error mío, pero la realidad de las cosas está insinuando que Rosy y yo le podemos robar a mi papá. Sí, correcto. Entonces, creo que ayer en su en vivo dije, digo, en su YouTube lo dije, que en JRE yo nunca tuve acceso a dinero. Aquí es lo mismo. Aquí se respetan las personas que están allá, que han estado con mi papá por muchos años, no porque yo sea hijo, quiere decir que una persona que tiene ahí 30 años, ahora me tiene que hacer caso a mí, no, yo acabo de llegar y me tengo que saber ganar ese lugar, y hay una persona indicada en hacer todos los pagos. A mí no me molesta lo que la gente pueda decir. La gente puede decir miles y miles de cosas, algunas acertadas, otras falsas. Lo que a mí me molesta es que por un año y cachito, mi familia ha permitido que a mí y a Rosy se le vea de alguna manera, y no es justo, porque no es así. Estos números que yo mostré ayer en el YouTube, en mi canal, y las conversaciones donde muestro que Lupe, ahí como dice él, cuentas claras, amistades largas, yo lo corretí por seis meses queriendo hacer cuentas de un dinero que teníamos pendiente. Nunca me quiso dar la cara. Entonces, ¿dónde están las cuentas claras allí? Eso también puede mostrar que son cosas que yo nunca he querido hablar, que he mantenido calladas. ¿Por qué? Porque tienen más de un año y medio ahí. Pero la cosa es que la realidad es de que todos tenemos cola que nos pisen. Yo tengo una cola enorme. Lo único es que yo la piso yo solo, yo digo lo que soy. Y no ando queriendo vender un rostro, una cara, una imagen que no es. Yo lo único que quisiera es que mi hermano... Olvídate de Juan Rivera, bro. Si tú eres más feliz así, olvídate de mi existencia. Y yo de la tuya. Mira, yo cuando he venido a este show a hablar mal de Gustavo, ¿no? Y la gente dirá, es que Gustavo no es famoso. No, la familia Rivera en su totalidad, por el chisme, por lo que sea, vende. Pero como mi carnal Gustavo no se mete en el rollo, pues no hay nada que decir. Y así de sencillo fuera para mi carnal Lupe. No menciones mi nombre, no insinues cosas que tú sabes que no son, y sabes que no son de parte mía, y sabes las fallas que tú has cometido. Y que cuando yo voy a responder, voy a responder con todo en mano. No nomás voy a hablar por hablar. Lupe te debe 130 mil dólares, ¿correcto? No, 97. ¿Por qué? Porque eran 134, 130 y pico, que ya al final de cuentas, cuando vi que mi carnal no me iba a pagar, yo lo empecé a reducir de los ingresos que venían, y yo se lo mostré, y se lo mandaba por escrito. Y el 12 de noviembre le dije a mi hermano, aquí está todo el papeleo, revísalo. Le dije otra vez el 24 de noviembre, le dije otra vez en diciembre, le dije en febrero, le dije en marzo, le dije en abril. Y hasta abril fue cuando me dijo, no, no siento que te debo nada, no te voy a pagar. Aunque anteriormente, en la conversación, él reconocía que se me debía un dinero. Y ¿sabe qué? Somos hermanos, no hay bronca. No hay bronca, yo ni le pedí la cantidad completa. Yo nomás se debían 36 mil dólares al IRS, que allá es el SATO, Hacienda, no sé qué sea. Y le dije, carnal, hay que pagar eso. Yo no quiero tener problemas con el gobierno. Le dije, yo no quiero hacer eso, lo demás, ahí vemos cómo nos arreglamos. Y él me decía, ok, 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 de un día para otro no te voy a pagar nada. Y eso no está bien, eso no se hace. De acuerdo. Juan Adis te va a saludar. Te saludo con cariño, Juan, y también te quiero preguntar respecto a tu salida, porque recuerdo estábamos aquí cuando nos anunciaste que dejabas en aquel momento de trabajar para tu hermano o con tu hermano. Cuando dejas de trabajar, sea tu familia o no, pues no sé, por lo menos aquí en México, o generalmente ameritas una liquidación, que te den algo por ese tiempo trabajado. ¿Te pagó algo, Lupillo Rivera, de lo que tú merecías como su trabajador? Yo no, en verdad nosotros somos una familia tan chambiadora que no sabemos de esas leyes o de esas cosas. Y yo no siento que mi hermano me debía nada de eso. No siento que nunca le pedí eso. Eso, somos hermanos. La cosa, yo nomás quiero que sí se me pague lo que a mí, yo quería que se me pagara lo que se me debía. ¿Por qué? Porque le pertenece a mis hijos. Aparte, yo no creo que eso se le hace a la familia. ¿Sabes qué, carnal? No tengo con qué ahorita, bro. Y es todo, es todo. Yo entiendo que mi papá me ha sacado de hoyos a mí. Jenny me sacó de hoyos financieros. Lupe me sacó una y otra vez de broncas. Sí, claro. Entonces, yo nomás se me hizo injusto que de un día para otro no, no te voy a pagar. Así. Oye, Juan, y respecto a lo que pasó con tu papá, digo, este chasco que él se llevó al tener contratado a una mujer que terminó inventándose un cuento, acusándolo de algo tan delicado. Y esa mujer era tu comadre. Vaya, fue algo que tú nunca dimensionaste ni viste llegar. Pero no por ello te van a decir que tú también o, por favor, o sea, fue un chasco también para ti. Es que, ay, Dios. Yo me pregunto y es verdad, o sea, yo tengo una familia, la familia de Rivera, aparte de mis hijos sin mujer, obvio. Pero yo digo, todas las familias tendrán tanta bronca. No, no creo, Juanito. Algunas más, pero la mayoría menos, ¿eh? Porque es demasiada locura eso de lo que pasó con mi comadre, pues fue una decisión de ella aparte. Mire, no sé si Addis tenga hijos. No, no tengo. Gustavo, usted. Yo tengo dos. Gustavo, yo tengo dos. Usted sabe lo que usted tuvo como hijo o como hija. Su esposa sabe lo que ella parió. Sabe los corazones y las intenciones de cada persona. Sí. Esto es impaltable el respeto a mi hermano Lupe. Mi hermano Lupe no es más inteligente que mi papá. Mi papá sabe y conoce a sus hijos. Él sabe de quién, de qué es capaz quién. Él sabe si yo soy derecho o soy chueco. Mi papá no va a arriesgar una relación conmigo poniéndome en un lugar donde vamos a tener problemas. Claro. Y yo no busqué a mi papá a pedirle trabajo. Él me pidió, nos pidió a Rosy y a mí que fuéramos a trabajar, a manejarle la disquera. Y desafortunadamente, por tanto coraje que hay con Rosy y con Juan, pues ahí va metido mi papá. Y yo le dije, mire papá, si mi presencia en su disquera le va a causar problemas a usted con la familia, papá, quíteme. No hay ningún problema. Yo busco la manera y encuentro la manera de chambear y hacer lo que tenga que hacer, pero yo no le quiero ocasionar problemas. Y mi papá, pues no, hijo. Yo sé quién es cada quien. Pues claro. Juan, te saluda, Marina Cepeda. Es un gustazo poder saludarte a través de la bendita tecnología. Y yo tengo dos preguntas. La primera es justamente qué es lo que dice tu papá respecto a esto. Porque incluso nuestro programa hemos contactado a Lupillo Rivera para solicitar entrevista. Y Lupillo siempre ha dicho que no. Esa es la primera que ha dicho tu papá. Y segunda, ¿crees que a lo mejor por esta situación mediática la familia Rivera es polémica? Y creo que tú lo sabes mejor que nadie. ¿Crees que a lo mejor, Lupillo, sea esta situación, no sé, como un tipo de publicidad? Porque sabe que si habla de ti, pues obviamente tú luego, luego vas a ir a los medios de comunicación a desmentir o no ciertas declaraciones. ¿Crees que sea como una estrategia publicitaria también de él? No sé, no sé. En realidad, ¿cuál era la pregunta? La primera, discúlpame. Si tu papá ya sabía, ¿y qué fue lo que dijo en torno a toda esta polémica? Mire, yo soy un hombre de 44 años de edad. Respeto mucho a mi papá y respeto mucho a mi mamá. Le doy gracias a Dios por los padres que me dieron, que me dio. Y qué desafortunado es que un trabajo de vida que ellos criaron, nosotros estamos haciendo un trabajo tan maravilloso para destruirlo. Eso es una vergüenza. Pero también yo tengo que ver por mí, por mi mujer, por mis hijos. Y no es justo de que se me pinte de una manera como se me ha pintado. No soy ratero, no soy ladrón, no soy dividor, no soy huevón, trabajo. Entonces, yo le digo a mi papá, papá, mi papá me dice, llévate la calmada, hijo. Y lo entiendo a mi papá, porque él no quiere ver a sus hijos así. Pero le digo, papá, por el resto de mi vida, yo me voy a sentar en juntas de negocio. Y no sé si la persona que está sentada enfrente de mí va a pensar que yo soy un ratero, por lo que mi familia permitió que sucediera. Discúlpeme, papá, si esto le duele, pero lo voy a hacer. Y no hay nada que me pueda decir, papá. Y mi papá me entiende, porque él también es hombre. Él también tuvo que cuidar su nombre para su familia. Ahora, es cosa mediática, no sé, no sé. Pero yo le dije a Gustavo ayer en su programa, le voy a mandar el número de la publicista de Lupe. Se lo mandé, ahí lo tiene. Lo más seguro es que no conteste. Lo más seguro es que no conteste. Yo le dije a ella, mira, hay que hablar, dile a mi carnal que hablemos. ¿A cuál es el rollo? No hay nada que esconder, no hay broncas. Entonces, lo más sano, a lo mejor, siendo franco, soy inmaduro yo, a lo mejor soy egoísta, a lo mejor tengo rencor, a lo mejor tengo dolor, a lo mejor soy demasiado impulsivo y no debería de reaccionar como reacciono. Desafortunadamente lo hago. Pero algo que sí les aseguro, algo que sí les aseguro el 100%, déjenme en paz. Y yo sigo muy tranquilo, muy feliz con mi vida. Tengo una vida maravillosa, tengo una mujer que me ha soportado todo, que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me ha dado cuatro criaturas respetuosas, amorosas, estudiosas, trabajadores. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo déjenme en paz. Totalmente de acuerdo. Oye, Juan, vamos a darle vuelta a la página y vamos a hablar con los que no generan broncas, o sea, tus papás. Oye, don Peter, ¿cómo anda de salud? Te lo tengo que preguntar de manera frontal. ¿Tiene principios de Parkinson, don Pedro? No, bueno, yo nunca supe eso hasta después para que vea cómo son los padres o los seres humanos en sí. Hay veces que uno dice que está bien, más no es de aquí para acá, no expresa realmente. Quiere mostrarse fuerte y sano al viejo. Pero la realidad de las cosas es que por dentro pueden traer todo el estrés y la tristeza del mundo. Yo nunca me di cuenta de que mi papá le estaba dando ese síndrome de Parkinson, o como se llame, hasta después del caso que ganó hace un mes. Él nunca nos lo dijo para no preocuparnos, pero gracias a Dios ya está bien. Algo que sí le confieso a mi papá, batalla para dormir. Y batalla para dormir porque es una persona sumamente trabajadora. Yo creo que mi papá siente que no le queda mucho tiempo de vida y quiere dejar todo en orden. Y tantas broncas que hay en el negocio. Y olvídese del negocio, en la familia estoy seguro y lo reconozco. Y qué pena que como hermanos le estemos robando días de vida a nuestra madre y a nuestro padre. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Juan. Y como tú dices, es que si hay familia que está chocando constantemente, son los Rivera de Long Beach, California. Te abrazo con cariño, Juan Rivera. Gracias por siempre estar aquí. Saludos. Espero mi cheque. De corresponsal. Corresponsal ya les dije. Déjense de cosas. Oye, ya te habíamos dejado descansar, Juan. Si no me mandan el cheque, voy a hacer un en vivo hablando de ustedes. Ok. Pero no son monetizados. Oye, pero metes un link a mi canal de YouTube para monetizar yo también. Abrazos, amigo. Gracias. Vale. Cuídate. Bye. Lo estoy diciendo muy sabiamente. Al fin de cuentas, son los padres. ¿Qué papás desean o pueden soportar que estén sus hijos tan desmoronados en la relación? Oye, Edith, pero de verdad ojalá que el señor Don Pedro Rivera sí haga algo respecto a testamento, a todos los documentos, porque si todas las broncas que hubo tras el fallecimiento de Jenny Rivera, imagínate ahora... Amiga, va a haber bronca. Bueno, sí. Así lo deje todo estipulado, van a impugnar ese testamento. Donde, o sea, si Dios nos presta vida de ver esto, ustedes se van a acordar de mí que alguno de ellos lo va a impugnar. Claro, esperemos que sea muy remoto caso, pero ahorita, en vida, tanto Don Pedro como Doña Rosa merecen ver a sus hijos bien entre ellos. Por lo menos cordialidad, Karen. Y pronta reconciliación. La verdad es que lo dudo. Si en algún momento lo llegamos a pensar, yo creo que ahorita no más no. Pero bueno, Capito... A ver, pero ¿para qué creemos que se reconcilien? No le hagan caso a Mariana. No, porque está bien, al final se van a volver a pelear, Gus. Si se reconcilian, vamos a tener la nota de la reconciliación y después se van a volver a pelear. Estamos de acuerdo. Así es el show business. ¿Quién sabe las caricias? Tras la reconciliación. Tras la reconciliación, eso dice. Yuri.